muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo como habéis visto en el título en la descripción ya no tengo la mayoría de los peces que tenía antes algunos de vosotros habéis dado cuenta en vídeos anteriores que el acuario estaba muy vacío que faltaban peces en efecto ya no están conmigo pero no os preocupéis no he tenido ningún problema con ellos ni se me han muerto ni nada simplemente ahora tienen nuevos dueños porque he hecho esto os preguntaréis bueno pues estoy muy orgulloso de anunciar que vuelven al canal después de mucho tiempo sin ello mi especie favorita en la cara maroni uno de los cíclidos americanos medianos mejores según mi punto de vista para cualquier acuario plantado ya que son súper dóciles siempre y cuando no estén en época de cría claro como cualquier otro cíclido y respetan al 100% todas plantas nunca he tenido ningún problema con ellos que hayan desenterrado una planta que haya nada que hayan comido plantas nada he adquirido cinco ejemplares lamentablemente son hermanos son cinco hermanos de esta especie hace una semana se los he comprado a un compañero que hace poco consiguió criar una parejita y bueno en este vídeo vamos a ver toda su evolución desde que los metimos al acuario cuando realizamos la adaptación sus primeros pasos los primeros días las primeras veces que comieron y cómo han ido evolucionando tomando color tomando presencia en todo este tiempo espero que os guste este vídeo tanto como a mí me gusta este tipo de pez así que bueno estando la presentación realizada os dejo con el vídeo muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues como podéis ver la imagen tenemos unos nuevos integrantes en el acuario he sacado la gran mayoría de los elder y los guppies aunque bueno como sabéis es prácticamente imposible sacarlo todo ya que bueno alguna cría quedará y nada le he comprado al amigo raúl 5 a carmaroni los que seáis veteranos en el canal pues sabréis que son mis peces favoritos la verdad bastante incomprendidos ya que bueno tienen poca coloración y demás aunque bueno ese no es su color están totalmente estresados y deseando salir de la bolsa así que bueno vamos a dejar aquí tranquilito esperando de qué se acostumbren a la temperatura y demás vamos a realizarle una adaptación al agua completa totalmente lenta por el goteo y nada vamos a hacer un pequeño corte y ahora continuamos el vídeo bueno pues en estas imágenes ya podemos ver los peces totalmente adaptados realizamos una adaptación por goteo de aproximadamente un par de horas y bueno finalmente pues retiramos el agua y lo cogemos con una red para así evitar echar agua de otra persona a nuestro acuario y bueno como podéis ver en las imágenes lo fuimos liberando tranquilamente para que no se estresaran estos peces son bastante tímidos y bueno hay que tratarlos con cariño para que se adapten lo mejor posible a continuación vamos a dejaros unas imágenes de los peces ya pasados unos días unas 24 48 horas después de la suelta ya se pueden ver un poquito más marcados y vamos a aprovechar estas imágenes para hablaros un poco de su ficha bueno vamos a empezar hablando del biotopo que es más o menos de donde vienen estos peces son biotopos con aguas claras con mucha madera de árboles caídos maderas en descomposición de árboles bueno pues lo que he dicho árboles caídos muchas ramas que forman parte de su territorio aunque bueno también puede pueden estar en aguas más oscuras pero como digo su territorio sería en aguas bastante claras en deltas de río donde hay grandes árboles que se han caído etc estos grandes árboles pueden formar parte del ecosistema mediante cuevas mediante refugios que es lo que hemos intentado nosotros con este montaje aunque se nos ha ido un poco de las manos con las plantas realizar estos peces bueno pues como he dicho al principio del vídeo provienen de américa son cíclidos americanos medianos concretamente proceden de la zona norte de sudamérica el norte de brasil leí en su día por internet por internet perdón que procedían de la guayana francesa la verdad no conozco el territorio pero sé que está al norte de brasil por la zona norte de sudamérica la forma de estos peces bueno los habéis visto ya adultos en las imágenes del principio son bastante comprimidos lateralmente los machos tienen las aletas anales y dorsales mucho más largas y mucho muy puntiaguda es el hecho básico para darse cuenta de del seso de estos y bueno su color como he dicho también al principio es entre gris y marrón aunque bueno son peces que depende de su estado de ánimo pueden variar totalmente se pueden tornar de un color muy oscuro mimetizándose con el con el ambiente o hasta más claro cuando están estresados depende mucho de su de su estado de ánimo además tienen una mancha si os habéis fijado en el ojo de forma vertical oscura que lo atraviesa y otra más redonda en el lomo la parte trasera esto lo hace muy característico a estos peces son su señal de identidad suelen medir más o menos depende del seso entre 12 y 15 centímetros los machos unos 12 como máximo depende también del tipo de acuario en los que se críen la alimentación bueno depende de muchos factores pero yo lo máximo que lo he tenido en mi acuario han sido de 15 centímetros a lo mejor en acuarios más grandes y con más espacios pues puedan crecer algún centímetro más pero bueno diremos que unos 15 centímetros los machos y las hembras unos 12 12 13 como mucho la temperatura buenas temperaturas prefieren agua fresquita más o menos unos 25 26 grados aunque aquí en sevilla en verano se pone el agua a 30 grados y la verdad que lo soportan bien estaría bien que cuando el agua esté a esas temperaturas bueno pues ponerles algún tipo de aireación o algo para que no se queden sin oxígeno ya que recordad que son peces grandes que son peces que necesitan o sea que consumen bastante oxígeno bueno ya que estamos hablando de esto hablemos de la calidad del agua la verdad que no son demasiado exquisitos o sea no son muy delicados obviamente como cualquier tipo de pez mientras mejor calidad de agua le ofrezcamos pues mejor no mejor van a vivir más a gusto van a estar pero no son tampoco demasiado exquisitos yo lo he estado abonando a saco con ellos en mi acuario no había ningún tipo de problema ni nada ni nada de ello en cuanto a acidez y dureza pues soportan un amplio rango de parámetro así que bueno no debemos de preocuparnos por eso en mi propia experiencia diré que yo los he tenido en pH bastante bajo 6,5 en un montaje que hice y también conozco personas que los han tenido de 7,5 a 8 7,7 7,8 en pH bastante altitos con aguas duras y tampoco como digo no tiene ningún tipo de problema soportan y están adaptados a una variedad o sea un rango de dureza bastante amplio le gustan acuarios muy plantados eso sí con zonas de lado libre también le gusta que esté el acuario bien iluminado para que se formen sombras y ellos tengan mucho espacio para esconderse en mucha cueva tened en cuenta que estos peces son muy 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 asustadizos si no les ofrecemos estas cosas conozco gente como el amigo Javi de comunidad pez que hace tiempo también lo tuvo y me comentaba que los suyos estaban siempre escondidos y era básicamente eso porque su acuario no les ofrecía todas las características que le necesitaba en el momento que se le ofrece un acuario con mucha zona de escondite y mucha zona de nado pues ya son peces bastante inteligentes y según su estado de ánimo pues pueden pueden ir más a la zona de oscura para refugiarse o a la zona de nado libre y sin ningún tipo de problema para terminar bueno vamos a hablar de la reproducción que es mi asignatura pendiente por ahora habéis dicho al principio del vídeo que os he ofrecido unas imágenes de una puesta las he tenido he tenido varias puestas pero la verdad que nunca he sido capaz de sacarlas adelante siempre a los dos o tres días de eclosionar pues los he perdido a los peces y la verdad que son muy malos padres y yo la verdad que no destaco demasiado en ello tampoco por ahora la verdad que es muy fácil incitar a la puesta simplemente ofreciéndoles un agua blanda bajando el ph y una buena calidad de agua con cambios de agua frecuentes pues suelen hacer la puesta bastante rápido eso sí son muy malos padres y aunque ponen la puesta raras veces logran sacarlas adelante a lo mejor se las pueden comer incluso ellos mismos o otros peces no son buenos defensores pueden venir otros otros peces a comérselos bueno la verdad que es una asignatura un poco pendiente para mí y tampoco me atrevería a hacer un tutorial sobre ellos como digo he tenido varias varias puestas y algunas han nacido pero no he sido capaz de llevar esa puesta hasta hasta sacarlo ya con un tamaño considerable así que nada principalmente esto es lo que os quería comentar un poco la ficha también de estos peces mientras estaba hablando bueno pues hemos visto imágenes de cómo los estoy alimentando los estoy alimentando bastante fuerte los estoy alimentando con mucha proteína bastante grasa con larva de mosquito con con dafnia con artemia con tubifex con huevo de langosta los estoy alimentando bastante bastante duro quiero que se desarrollen rápido y que crezcan bastante y bueno la verdad que por ahora lo como veis en las imágenes lo estoy consiguiendo son peces muy pequeños y que están en poco poco tiempo están denotando un crecimiento bastante bueno también quiero hablaros un poco de lo malos que son dentro de comillas o sea pueden comerse alguna gambita yo tengo red cherry y bueno por ahora he visto que persiguen alguna pero como tengo tanto tan plantado perdón pues no 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 la he visto con ninguna en la boca por ahora son peces bastante lentos así que no creo que haya problemas al igual con con las crías de guppies y elders por eso básicamente lo lo saqué seguramente alguna caiga pero son son peces bastante lentos bastante tranquilotes y bueno la cría de un guppie o de un elder es más rápida que el rayo no así que poco más creo que esto lo que quería comentar no sé no me dejo nada en el tintero lo dicho si os ha gustado el vídeo darle bien fuerte al like y bueno sabré que os motiva esta nueva etapa con estos nuevos peces la verdad que estoy muy contento llevo mucho tiempo criándolo en el canal y bueno recordar viejos tiempos con ellos la verdad que siempre son peces que me encantan criarlos llevan los adultos pero bueno cuando empiezan con el tema de las puestas pues hay problemas y demás y eso es porque por la por el motivo perdón por el que otra vez me he tenido que deshacer de ellos vendiéndolos y demás la verdad que bueno creo que con 5 no habrá demasiado problema con en el acuario como está ahora mismo tan plantado hay mucho escondite mucho mucho hueco prácticamente si quieren no se tienen por qué ver así que espero que salgan bien cuando más problemas tuve fue una vez que tuve 9 la verdad que fue hace ya bastantes años y tuve tuve la verdad que una idea no muy buena metiendo tanto pez pero bueno son fallos que cometemos todos yo el primero y el que más y poco más a ver a ver cómo va evolucionando no me enrollo más que no quiero que salga el vídeo demasiado largo así que nada lo dicho si os ha gustado este vídeo darle bien fuerte al like comentar que os ha parecido cualquier duda o sugerencia para si tenéis experiencia con estos peces o me queréis echar una mano o cualquier cosita me lo podéis dejar en los comentarios y poco más nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!